Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabe Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda ya la sabe Yo te amé con gran delirio Con pasión desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Esto no se le hace a nadie No, 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 no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie El daño que me hiciste Eso no se le hace a nadie Para poder perdonarlo Eso no se le hace a nadie Óyeme, yo me la paso llorando Eso no se le hace a nadie Solo, solo, solo el pensar que yo fui Eso no se le hace a nadie Un muñeco para ti Eso no se le hace a nadie Si el juez se comprobará Eso no se le hace a nadie Tú por hacerme daño Eso no se le hace a nadie Ay si la tienes que superar Eso no se le hace a nadie No, 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 no Eso no se le hace a nadie Ay, eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie ¡Qué va! Óyeme ¿Y cómo está mi gente? Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Oye, tú me enseñaste a querer Eso no se le hace a nadie Compasión desde para nada Eso no se le hace a nadie Y en la prisión del amor Eso no se le hace a nadie Yo he de verte condenada Eso no se le hace a nadie No, 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 no Ay, pon, 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 la maceta en el pilón Pon, 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 la maceta en el pilón Yo quiero que escuchen este coro Pa' que lo canten conmigo sabroso Pon, 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 la maceta en el pilón Ponle todo lo que quieras Y mueve la maceta en el pilón Pon, 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 la maceta en el pilón Esta noche en Medellín Esto se va a poner bien sabroso Pon, 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 la maceta en el pilón Yo vine a cantarle a mi gente Con todo mi corazón, mi corazón Pon, 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 la maceta en el pilón Y esto está empezando comenzando Y ya estoy lleno de emoción Pon, 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 la maceta en el pilón Ponle cebolla, ponle ajo Y mueve la maceta en el pilón Pon, 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 la maceta en el pilón Ponle un poquito de orégano Para que coja sazón Pon, 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 la maceta en el pilón Y mueve, que 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 machaca, que machaca Pon, 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 la maceta en el pilón Oye mira como dice, ay mira que sabroso Y mira como dice Pon, 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 jamás está en el tiro Oye eso está sabrosito, eso aquí está sabroso Pon, 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 jamás está en el tiro Y mi gente cocinando, esto se pone ricochón Pon, 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 jamás está en el tiro Lo que muele, que muele, que muele, que muele, que muele Machaca, que machaca, pon, pon Pon, pon, jamás está en el tiro Buenas noches Aplausos Aplausos